Muy pero muy buen día gente, ¿cómo andan? Buenos días, buenas noches, no sabemos bien en qué momento, pero bienvenidos a un nuevo video de Un Sueño Familia Viajera. Por si no me conocés todavía, mi nombre es Sebas. Yo soy Sil y ella es Luli. Viajamos hace dos años y medio en nuestro hogar sobre ruedas que lo podés ver ahí atrás, llamado Libertad. En este momento estamos en provincia de La Rioja, mejor dicho en... Chilecito. Bueno, este parque que te mostramos acá atrás es llamado el Parque de la Ciudad. La verdad, el lugar que todo viajero quiere encontrar en este viaje. Un parque, ¿qué tiene? Extraordinario, la verdad. Hace tres días que estábamos acá, hicimos tres veces noche, nadie nos vino a molestar. Es un parque donde pueden dar Luli libre, tiene juegos de plaza, tiene piletas donde los perros han estrenado. Tiene agua. Agua por todos lados, cestos de basura. Hasta conexión de internet en todo el parque, la verdad, espectacular. Nos estacionamos en esta parte de acá atrás que no está terminada la calle, por lo tanto tiene muy poco tránsito y pudimos estacionar nuestro colectivo para que no moleste. Pero bueno, después de estos días muy pero muy lindos, sol a pleno, en pleno invierno, estuvo hasta 25 grados. Ayer hizo 25 grados. Increíble, estamos disfrutando un veranito en pleno invierno al lado de la cordillera. Bueno, te vamos a estar mostrando un poco más de chilecitos. Nos hablaron de algunos caminos un poco complicados, de esos que nos gustan a nosotros para llegar como subiendo a Alfamatina, que es donde antiguamente se extraía oro y algunas cosas así. Pero bueno, lo que te quiero mostrar, no sé bien con qué me voy a encontrar, pero nos dijeron que el camino era complicado. Que intentemos, no estaba prohibido, pero por el colectivo iba a ser complicado. Es lo que nos gusta, es lo que nos sedujo, así que de acá nos vamos para allá arriba. Acompáñanos en este video. Bueno, ya pusimos en marcha libertad. Vamos a arrancar para la unión de los ríos. La verdad que queremos ir a almorzar allá arriba, al pie de la montaña se podría decir. Tenemos que lavar ropa también, así que creemos que puede ser un lugar un poco más despejado y que podemos pasar un lindo día. Y después, a medida que vayamos descendiendo, vamos a ir investigando las estaciones que nos dicen. Entonces, aparte de esto, como que primero hay que tratar de hacer el camino más difícil, ¿no? Y después. Así que, por un rato decimos chau a nuestro hogar de estos días, el parque de la ciudad. Y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Un acontecimiento, gente! Estamos llegando a la unión de los ríos. ¡Ja, ja! Pero te lo vamos a mostrar desde el centímetro cuadrado exacto. ¡Vengan con nosotros! ¿Podés bajar? Sí Ojo, ojo con el terreno, no es sencillo Pero te lo voy a dar vuelta a la cámara y te lo voy a mostrar Pero claro que sí, estamos llegando, como te decía, a la piedra exacta Es aquí, miren, un río de agua cristalina normal, común Y este río que no deja de llamarnos la atención, el color Yo, gente, a mí nadie me saca de la cabeza que esto está bajando oro Más que nada porque se hablan que desde el Famatina, desde allá arriba Por donde iba el cable carril, hasta allá arriba, hasta la estación 9 Lo que se hacía era la extracción del oro Entonces, nada, unas ganas ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, nos estábamos yendo de la Unión de los Ríos La verdad que un lugar muy, pero muy lindo Y llegó la hora del almuerzo Llegó la hora del almuerzo, tal cual Mientras hacemos un poquito de tiempo para que se seque la ropa Porque pusimos el lavarropa y estamos aprovechando el sol a pleno Para que funcione el lavarropa, para que se seque nuestra ropa Llegó la hora del almuerzo Y desde que salimos de Villa Unión Que estábamos con unos choricitos en heladera Pensando, digo, bueno, un lugarcito piola para poder hacer un fueguito Y comernos unos riscos choris Ya pasaron como 4 días de eso Y la verdad que por el uso de la heladera y todo eso Ya no lo podíamos aguantar más Así que vamos a hacernos unos choris Y justo cuando iba a prender el fuego Sil me dice Viste que allá afuera había un cartel que Con la prohibición de iniciar fuego acá Si bien hay huellas claras de algún rico asado por el momento Digo, no Yo la verdad que no lo vi al cartel Capaz que ustedes sí en el transcurso del video Pero bueno, decidimos no hacer esta choripaneada Así que cambio de menú Y miren lo que estamos cocinando dentro de Libertad Se puede decir que tenemos un carrito Salió bife de chorizo No nos íbamos a quedar con las ganas Ni íbamos a perder los chorizos Así que vamos a ver cómo sale esto Y cómo humamos un poquito Libertad Bueno, en medio de este almuerzo En la Unión de los Ríos Nos estábamos por ir Y llegó un puestero de aquí ¿El cuál? No sé ni el nombre Yo tampoco Pero bueno Nos dijo de que no era imposible Sí, sí, nos estuvimos indagando un poco Informándonos acerca de la zona Bueno, le regalé esta piedra acá Que nos habían regalado en Villa Unión Nos dijeron que muy, pero muy posiblemente Tiene oro adentro Pero qué pasa Se lo expliqué a este muchacho Me dijo, la estuvo pesando La estuvo observando Y dijo que era probable Pero también Era muy probable Que sea de hierro Por el peso Pero que sin ningún lugar a duda En el lugar en el cual la hallaron Más abajo Y buscando en el lugar Íbamos a encontrar con oro Esto Lo encontramos en Villa Unión Pensamos que las cosas Hay que dejarlas de donde son Las cosas de la naturaleza En la naturaleza Así que yo gente Esta piedra La voy a dejar acá Al lado De El poste Que dice Unión de los ríos De aquí Nos vamos Como nos dijo este puestero Nos dijo Que el camino era complicado Pero además de eso Que Íbamos a llegar a una tranquera En la cual La íbamos a encontrar Cerrada Que Si bien no era de su campo Era del vecino Que ni bien Cuando lleguemos ahí Que la abramos Y que las volvamos a cerrar Que teníamos permiso Para entrar Y llegar a la estación 3 Pero que vayamos Con mucha Pero mucha precaución Porque el camino Es muy angosto O sea Cuando pasa un vehículo El otro no puede pasar Por lo tanto Menos que menos Con el colectivo Vamos a ver Luli va a terminar De hacer unas pinturas Que estás viendo ahí Y nos vamos Vamos para la estación 3 A ver ¿Por qué no probás Con la pata primero? Ay no No, no, no Pará ¿Me tengo que mojar La pata acá? Qué tal Pero no sé ¿Qué tiene ese agua? Tiene algún mineral Algo Porque es amarilla Es amarilla Mirá Oxida las piedras Gracias por ver el video No, esperemos que no, hija No, esperemos que no Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no, esperemos que la vida Pobre libertad la terminamos cepillando siempre Siga mucho espitillo, piquillín, no sé qué es Que raspa, sí, raspa, pobre ¿Qué más son las piedras esas? Una piedra en el paragolpe Si, porque si no me subo hacia atrás Claro Y eso no es complicado Seba, se está abriendo el portón Todo esto pasa por el portón, Koki No sé Lo vamos a cruzar bien Ya, ya me lo desde ahí Para Sinceramente gente, fuera de jodá Yo hay algo que me llama la atención Mirá la gallina esa Son como diferentes a las gallinas que yo conozco Aquella más lejos de allá no Esta, ve que mucho más Las plumas están como más levantadas Mirá el guanaco allá atrás Ay, allá está el guanaco Hola guanaco Hola guanaco Mirá como hizo la orequita Por si recién te enganchas al video O algo por el estilo Te contamos que estamos subiendo A la estación tren La estación tres De las nueve estaciones que tienen Acá Miren Ese cableado que hay allá arriba Parece un cableado de alta tensión Pero por ahí es donde bajaban el oro En la provincia de La Rioja Mejor dicho En Chilecito Estoy agitado Estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar Y a lo que queremos llegar Es allá arriba Donde está la estación tres Caminando para la estación tres No me paré a reflexionar un rato Porque imposible no hacerlo Mirá esta inmensidad Lo que es Por ahí abajo del camino Donde venía trepando con libertad Algo ¿Qué te pareció a vos esta experiencia? La verdad que Un poco intensa Porque vimos que libertad se tambaleaba mucho Entre las piedras me da un poco de miedo De romper algo Giros muy pero muy cerrados Pero bueno Lo hicimos Mirá ese cerro Que es ahí enfrente La inmensidad Es algo Somos tan chiquitos Tan chiquitos Tan diminutos Aprovechamos para contarte Que este canal para bajar el oro Desde el Famatina Fue construido en solo un año Entre 1903 y 1904 Me dijeron que los alemanes Pero con sus subsidios ingleses Fueron los que elaboraron este cableado Para extraer el oro Y bajarlo hasta lo que hoy es Chilecito En la segunda estación Creo que es donde Podemos llegar a parar nuevamente Y en la estación 1 Hoy hay un museo de todo esto Así que eso vamos a dejarlo para lo último Esto operó hasta 1925 23 nos habían dicho Hasta 1923 Hasta 1923 explotó Algo increíble Hace 100 años que esto no se utiliza Y por lo que veo Todo lo que sea el cableado Todo eso está intacto O sea No Eran cosas muy bien construidas Así que nada Sigamos esta última parte del recorrido Porque sinceramente Creo que allá arriba Podemos tener unas vistas muy buenas Esto es algo increíble Ahí atrás es donde te estaba contando Recién de 1903 1904 Hicimos cuatro pasos Cinco Y ya tengo algo nuevo Para mostrarte una curva Y esto es algo increíble ¿Te das cuenta allá enfrente? Es el camino por el cual vamos a ir ¡Ay! El camino Mirá Toda esa vuelta así Vamos a ir rodeando ese ser Y allá ves que el cableado Como que cortaron la montaña Ahí tiene que ser la estación 3 Ahí está la estación Algo realmente increíble Miren Así te lo voy a mostrar Para que te puedas dar Una idea De esta inmensidad Da vuelta por favor ¿Ves? Este árbol Que me supera a mí O sea que tendrá Unos dos metros y medio Tres de alto Bueno Desde acá Te lo estoy mostrando Dentro de unos minutos Para lo que vos vas a hacer Algunos segundos solamente Te lo vamos a mostrar Desde aquella punta de la montaña Y vas a ver lo chiquito que es Acompáñanos Bueno Esto realmente es algo increíble Uy mirá acá arriba Mirá Ah no Esa era otra cosa Que te quería mostrar Escuchame una cosa Te dije Cuando estábamos en esta ladera De la montaña Del cerro Te íbamos a mostrar Lo chiquitito De que era el árbol Pero nuevamente Hay algo que me llama Mucho la atención Primero Señaláselo vos Que sos la que estás filmando ¿Cuál es el arbolito? ¿Lo reconoces? Se ve justo el rayo de sol Me encandila Me encandila Pero el arbolito Le estoy haciendo zoom Y es ese Voy a dejar de hacer zoom Y se van a dar cuenta Que quedó perdido Bueno Y además de eso Lo otro que es el sol La verdad que nos juega Una muy mala pasada Pero se ve El cable carril Como sube Hasta la punta De la montaña Y la perdemos En la vista Allá a lo lejos Algo increíble Ahí se alcanza A ver algo Ahí El cable Ahí se ve Ahí se ve Lo peor de todo Estoy haciendo bastante zoom Está subiendo Subiendo la montaña Y allá se pierde No solamente Era que por acá Bajaban los minerales Sino de que también Subía la gente Los obreros A trabajar Es decir No te puedo creer En serio Por ese cosito Subían los obreros ¿Cómo se llama? Yo si subo en obrero No subo ¿Viste las aerosillas De Bariloche La del catedral Y todo eso Que todos vemos Siempre Que te suben No sé Un tramo Para hacer esquí Bueno Imaginate esto El camino Que hoy hicimos Fueron casi 20 kilómetros Y lo que falta Hasta allá arriba No sé a qué velocidad Iría eso Pero capaz Que eran Horas de viaje Ahí sí Algo increíble Bueno gente Realmente Fuera de jodas No sé si me animo A cruzar Este tramo Del camino Veníamos Por allá atrás Y no llegamos A ver Pensábamos Que daba Como una curva Pero Mirá lo que es Este paso A ver Yo sinceramente No El real yo creo Que se lo aguanta Pero tenés que tener Bastante equilibrio Para cruzar hasta allá Y encima se ve Bastante cruzando allí Creo que nos vamos A quedar Con las ganas Con las ganas Esto sí que no Esto sí que no estaba planeado En libertad Creo que me animo A cruzar Continuando me da miedo No no Igual por suerte Siempre el universo Tiene algo bueno Para mostrarte Y es que No te voy a dejar Sin la estación 3 Porque No creas todo Lo que ves en cámara Da vuelta Todavía no ingresé Llegamos A la estación Número 3 Lo cumplimos Lo logramos Esta felicidad Que te muestro acá No es solamente Porque cumplimos Otra meta El choque de S5 Sino Porque estoy muy feliz De ver Todo eso Abandonado Ruinas O sea Se podría hacer Una inversión Y usar esto Como algo turístico Sería Extraordinario ¿O no? Sí Estaría muy bueno Pero ¿Por qué te digo A verla con los chicos De los churros? Sí Que siga así Igual el consumismo Como que me puede ¿No? Y lo primero Que veo acá Es con esta vista así Vos imaginate Hace 100 años atrás La gente trabajando Y literalmente Te estaba viniendo Un vagón de oro O sea Como no ibas A estar emocionado ¿No? Mirá 100 años Parado Y sigue girando A ver Extraordinario Este era La máquina O sea Esta rueda Es la que le da El impulso A la A la correa Perdón Si alguien lo conoce Y yo estoy Hablando No es Lo que me voy Imaginando Por la forma Y por algún Que otro Conocimiento mecánico ¿No? Pero Esto es lo que le da A esta rueda La que le da El impulso Seguramente Debe ser la que Acompaña El impulso Lo deben tener Más allá abajo Porque acá No tiene motor Mirá lo que es esto Por favor No La emoción que manejo Gente Esto es mejor Que cualquier museo Porque si bien No tengo Las cosas verídicas La información certera Pero como que Te lo vas imaginando Y está mucho mejor Me encanta más Que cualquier museo Y aparte lo tenemos Para nosotros Mirá Acá está El vagón Donde bajaban El mineral Como te contaba Pero Esto es algo increíble Mirá Wow No Sigue funcionando Es algo increíble Como siempre te digo Dejémoslo Donde estaba Qué cantidad De fierro macizo ¿No? Sí Lo que pesa esto No me imagino Cómo hicieron Para subirlo Ni siquiera Están dibujadas Las herramientas En el tablero No lo puedo creer No lo puedo creer Esto es una Es una locura Mirá Vení Vení El tablero de herramienta Me encanta Por la madera Por las cosas Con las que está hecha Y toda la forma Es un tablero súper antiguo Le recontra Creo que este tablero Tenga 100 años Pero Aparte de eso Vení Nada Creo que esto Era para calefaccionar Calculo yo Pero mirá La leña cortada Mirá la leña Wow Esto es un horno Indudablemente Es un horno Pero Mirá la leña Tendrá 100 años La leña Me muero El peso De esta madera Mirá Lo que es esto Aparte Escuchame Estos árboles De dónde van a venir Si no Mirá Increíble Tremendo Está hasta la leña Gente Tremendo Y al otro lado Hay otra pila más De leña Como les decíamos Toda la leña Acá se ve con un poquito Más de luz La máquina Wow Ha quedado leña puesta También Y esto de acá Subimos No sé bien por qué Lo hicimos al revés Se ve el recorrido Y acá va a quedar El dato Fegaciente De que no te mentimos En nuestra imaginación Lo que te contaba hace un rato Por favor No voy a decir nada Tengo que mostrar el cartel Entramos al revés Leña Leña con 100 años de historia Esto es muy importante No deje rastros de su permanencia en el lugar Cuide la limpieza Súper importante Dejar todo en su lugar Llevarse Lo que no pertenece Bueno y acá No vamos a poder entrar Porque hay como una barrera Esperá 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 Te quiero comentar una cosa No me estás viendo Ah A ver La ventanita La ventana Pero no solamente eso Abrimos también esta parte de acá Ay que lindo Me encanta Yo me lo imagino como aquí Una casita donde viviría Una de las personas que estaría a cargo Claro Pero hasta el armario esta gente El armario mirá Esto es algo increíble Esa madera que tenés ahí Que te inhabilita el paso Creo que es parte de esta ventana El piso está un poco deteriorado Pero la calidad de la construcción esta La verdad que no tiene palabras Estamos hablando que fue hecho en 1903 Estamos hablando que son Casi 120 años Tremendo Todos los pedazos de linga Me decía Sebas Linga de repuesto Tremendo laburo Tremenda inversión acá, ¿no? Sí Y lo estaba atadito Como si lo hubiesen traído ayer De Asindar Que son repuestos Sí O piezas para hacer trabajar la máquina Claro Tremendo Indudablemente te tengo que contar algo Decime Esto me hace acordar mucho Seguramente la mayoría de ustedes No van a saber de qué estamos hablando Cuando recién comenzamos nuestro viaje Estuvimos La pandemia nos tocó en Viedma Te invitamos a ver alguno de nuestros primeros videos Y estuvimos dos meses viviendo en la sala de máquinas de la Salamandra La cual operaba el puente ferro carretero También un lugar con muchísima historia Una sala de máquinas parecida a esta Donde había un motor man gigante Que era el que daba la parte de la electricidad La parte del fuloy de los barcos Que con un muelle atrás La verdad un lugar con muchísima historia Tuvimos la suerte de vivir dos meses Cuando empezó la pandemia ahí Lástima que no nos quedó ningún recuerdo Tenemos algunas fotos Pero todavía no hacíamos videos No hacíamos videos Fue nuestro primer video Es mostrando justamente el puente viejo Pero cuando nos dejaron salir de ese lugar Así que bueno Por lo menos queda este recuerdo que te cuento Y esto la verdad que me trajo a tiempos de la Salamandra Es verdad Tal cual Lo que te estoy mostrando es otra cosa totalmente Algo muy loco Llegué Contame Y lo primero que se me dio fue agarrar esta terrible linga de acero Y la moví un poco así Sí Justo cuando la estaba por soltar Sentí que Me movió la mano Mirá Va y vuelve Mirálo Yo voy a apoyar el dedo Quieta Ahí vuelve Y ahí se mueve Mirá Qué loco Me gustaría que vos lo agarres Y que sientas esto Ahí Algo increíble Nada Y la vista que tiene Tremendo Tremendo No sé si lo llegás a apreciar allá atrás con la cámara Muy allá a lo lejos Se llega a ver La ciudad de Chilecito Primero vamos a acercar el vagón Que me interesa Colegado ahí Y la ciudad de Chilecito un poquito más arriba Ahí Estaría la ciudad de Chilecito Un zoom espectacular esta máquina Un monumento Un monumento Yo creo Miren dónde estamos Si no te hago zoom No te das ni cuenta Yo creo que desde aquí más o menos vamos a ir terminando el video No sé si esto te lo comenté o no Pero quiero aprovecharte porque es un lugar muy bueno para explicártelo Como te mostramos recién Muy allá está Chilecito Y detrás de eso hay otra montaña Por lo que nos explicó una persona acá en la plaza donde estuvimos en el parque de la ciudad No tenemos la certeza Nosotros nos manejamos por las personas, por los pobladores y todo eso Y eso es lo que te comentamos a vos Puede ser una mentira también No lo sé Pero bueno Dicen que en el tema de cuando se hicieron la división de las tierras y todo eso Por allá por el Virreinato Lo que se estableció Se sabía que había una montaña acá La cual contenía oro Bueno, como sabemos estamos en el pie del Famatina Que es donde está la principal extracción de oro en esos años Bueno, cuando se establecieron las tierras donde se iba a ser esta ciudad Se dijo que a tantos kilómetros de esta montaña Era que se iba a establecer la capital de La Rioja Esa de ahí que ves tendría que ser la capital de La Rioja Lo que hoy es Chilecito Lo que pasa es que se equivocaron Y si vos lo podés mostrar allá atrás, amor Detrás de Chilecito Hay otro Hay otro cordón montañoso El cual no contiene oro Y desde la distancia que tenemos Desde el Famatina hasta Chilecito Termina siendo la misma Que había desde esa cordillera O que hay desde esa cordillera O desde ese cordón montañoso Hasta La Rioja Error de cálculos En esos años Fueron y establecieron la capital de La Rioja Allá Mientras que la tendrían que haber hecho acá Ya te digo Eso dicen los pobladores Eso me dijeron los pobladores de acá Puede ser mentira No te lo tomes a mal Si te mentí en algo Me parece que termina siendo algo curioso Tené en cuenta que no somos Discovery Channel Ni National Geographic Somos un sueño familia viajera Y nos podés seguir En todos los videos que hacemos recorriendo este país Bueno gente En la estación 3 Es donde decidimos Es donde decidimos Me parece Como te estuve mostrando Que esto vale más que un museo Vale nada Llegamos al punto más alto Se puede seguir caminando Pero habría que haber llegado de mañana Tenemos mucho contenido para mostrarte Pero me parece que lo mejor que podemos hacer por vos Es decirte que hasta acá llega este video Te mostramos hasta la estación 3 Y que la 4 y la 5 la vengas a investigar vos Para abajo hay un museo También está en la estación 2 Algo muy sencillo de llegar Así que también lo podés venir a experimentar Si llegás a la 3 Recordá Llegar temprano Antes del mediodía Porque son 3 horas de caminata Hasta la estación 4 por lo menos Así que bueno Espero que te haya gustado este video Que te haya informado Y nos vemos en el próximo video De un sueño Familia viajera ¡Chau! No, no, no No se te ocurra apretar Ese botón que estabas por apretar No Porque falta la parte más importante ¿Viste todos esos anuncios Que corren por aquí abajo? Y todos esos saludos Que mandamos semana tras semana Bueno Son gente que nos envían un mensajito Diciendo Quiero ser parte Y se suman a este sueño De viajar y viajar y viajar Bueno Esta semana Uma Mariela Y Gonzalo Nuestros amigos virtuales De San Martín Buenos Aires Nos dieron una manito Con 2.000 pesos Para el gas hoy Gracias chicos Bueno Guillermo Doe de Derjap Me olvidé Cuantas veces colaboró Todavía no sabemos De dónde sos Guille Por favor Decinos de dónde nos colaborás Sos un fiel seguidor Muchas gracias Gracias Nuestro seguidor secreto Y colaborador secreto Secreto también Secreto también Muchas gracias Guille Victorino y Marcelo Eran Victorina Victorina Perdón Y Marcelo Eran unos chicos Que si no recuerdo mal Nos íbamos a encontrar En Altagracia Están armando un colectivo Para salir a viajar Pero bueno En nuestra ida Y venida hacia Rosario Nos cruzamos Y no nos pudimos encontrar Chicos Nos dieron una mano terrible Con 2.000 pesos más Así que Millón de gracias Bueno Diego Aval Nos ha colaborado también Con 5 litros de gasoil Muchas gracias Diego Por ser parte Y por estar del otro lado Vamos a meterle pila Porque esta semana Se sumó mucha gente Estos son los mejores chicos Del mundo mundial Y quiero que los sigas Porque son Ibi Mati Y Lucho De Doverdán Nuestros fieles amigos Que encima pusieron a la veta Su combi Así que andaba Y miraba Chumía todo Nos dieron una mano Con 600 pesos Para el gasoil Gracias chiquis Isaac Marasa Gracias Un litro de gasoil Nos colaboró Y Mario Funes Con un litrito más Para llenar el tanque de libertad Ah seguía El papel lo dimos Sí Mabel Gasco Mabel Gasco Nos ayudó Comprándonos Mates personalizados Se llevó saumerio Se llevó postales Un poco de todo Para la plata Ya nos ha colaborado Varias veces Y además de la compra Nos dio un plus Para que arreglemos A libertad 1200 pesos más Aparte de la compra Muchas gracias Mabel Dame vuelta la hoja Porque si no no puedo Ah no Acá estaba Y Fuentes Carlos Luis Nos dio una manito Ahí recién a último momento Con mil pesos más Que dijo que estaba pendiente Hace mucho tiempo Así que Gracias Crack Aníbal San Martín También nos ha dado una mano Con mil pesos más Muchas gracias a todos Por sumarse Y por colaborar Con el gasoil de libertad Ya con esto Casi que lo llenamos Así que Seguimos rodando No te las tiro más Gracias a toda la gente Que está anunciando Cada vez son más Y eso nos pone Muy pero muy contentos Acordate que vos También podés ser parte Enviano Simplemente un mensajito Quiero ser parte Y nos vemos En el próximo video ¿De quién Luli? De Instagram ¡No! ¡No! Siempre hacé lo mismo ¡Ah! De YouTube ¿Y el beso? ¿De un sueño? Ah el beso ¿Un sueño? ¡Un sueño! ¡Vamos! Todavía beso Beso, beso, beso ¡Uuuu! ¡Mostrate tus hitos! ¡Ay! ¡Qué rico beso! ¡Mostrate tus hitos! ¿Tape? Hoy viniste con tape Ajá Y con La vaca cariñosa ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!